Hago comunicación vía teléfono con la ministra de salud Alba Consuelo Flores. Y de inicio de consulto, ¿está colapsado o no el sistema hospitalario del país? Tanto que se ha dicho que, por ejemplo, tres privados de libertad llegaron a recibir atención médica y era el hospital escuela y no lo recibieron porque estaban llenas las salas de atención de pacientes COVID. ¿Ha colapsado este sistema hospitalario de Honduras? Ministra, buenos días. Bueno, muy buenos días. Realmente tenemos que reconocer que ya hay bastante dificultad. Ya hay mucha demanda de pacientes en todo el sistema hospitalario. Bueno, precisamente solo estructuramente en San Pedro Sula y aquí en Tegucigalpa donde hemos tenido demasiada afluencia de pacientes. Esto implica, la verdad, que tenemos que tomar más en serio, con mayor responsabilidad nuestra forma de actuar conforme va evolucionando esta pandemia. Creo que es una responsabilidad individual de buscar atención antes de caer en un estado de crisis. ¿Verdad? Porque el informe que tenemos de los directores de hospitales es que la mayoría de los pacientes llegan ya cuando la condición de salud está bastante afectada. Ministra, porcentualmente, aquí en Tegucigalpa, la capacidad hospitalaria ¿en cuánto está ocupada en estos momentos? Bueno, ayer tuvimos un reporte que realmente teníamos bastantes dificultades en el hospital de escuela. Teníamos capacidad para el Tórax y para el San Felipe y también con un porcentaje de 100% en el hospital María. Siempre hemos estado dando respuesta, ¿verdad? Al final, no se ha rechazado ningún paciente, pero si seguimos con esta cura, ¿verdad?, de poca disciplina, nuestra capacidad de hospitalaria puede rebasar. Como Secretaría de Salud, Sontococina Ger y el Gobierno de la República que están adoptando algunas nuevas estrategias, como por ejemplo, a montar un nuevo triaje, fortalecer el polideportivo para poder atender a los pacientes en estado crítico y también ya hoy con la nueva estrategia de la muestra de pacientes de casa a casa donde se desplazará un tipo fuerte de trabajo para luego evitar que los pacientes lleguen a un estado crítico y nos permita descongestionar el sistema hospitalario. Perfecto, sí, tenemos un poco de dificultad en la comunicación, ministra. Bueno, solamente concluyo con esta pregunta porque sí tenemos un poco de dificultad en la comunicación. ¿Se va a habilitar o no el centro gubernamental, el centro cívico gubernamental, el área de parqueo para atender pacientes COVID? Bueno, de existir la necesidad se puede hacer, así es que no descartemos. Todos los días vamos revisando escenarios y buscando estrategias para dar respuesta a la población en esta situación crítica que estamos viviendo. ¿No lo descartan entonces? No se descarta. ¿Y aparte del INFOP, que se convertirá en centro de triaje, han visualizado otro sector en la capital de la República? Sí, todos los días estamos en una búsqueda. Hay lugares que estamos revisando, ¿verdad?, para poderlos habilitar, pero vamos poco a poco y de manera de ir buscando cómo se va presentando la emergencia aquí en la capital. De acuerdo a eso vamos habilitando espacios. ¿Es dura la situación que se visualiza para el Distrito Central, ministra? Es bastante difícil este mes y el próximo mes. Es bastante crítica la situación. Así es, yo creo que la población tiene que adoptar nuevas medidas, tiene que adoptar un nuevo patrón de conducta y esto va a evitar que las estadísticas que estamos brindando como Secretaría de Salud sean menores. Ahora, me llama la atención ese dato. ¿Es de preocuparse todo junio y todo julio en el Distrito Central? Bueno, en toda la República, ¿verdad? Si no adoptamos, como le decía, la propagación del virus depende de la conducta que adoptemos todos los hondureños. Si no guardamos esas normas de bioseguridad, si no somos disciplinados, estos dos meses pudieran ser bastante difíciles. Tengamos confianza en Dios que no, pero eso va a depender mucho del comportamiento que tengamos cada uno de nosotros. Gracias, ministra. Muy amable por atendernos en el matutino. A la orden. Gracias.